Con el objetivo de instalar el Comité de Valoración y Disposición Documental en el municipio de Cadereyta, esta mañana María del Carmen Zúñiga Hernández, secretaria técnica de la Comisión Estatal de Archivos, encabezó la ceremonia protocolaria. Teniendo como sede el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, la funcionaria estatal encabezó la ceremonia de toma de protesta a la secretaria del Ayuntamiento, Monserrat Olivet Ledesma, Liza Jaya, Favela Mendoza, coordinadora del Archivo Municipal, Francisco Palma Bautista, titular de la Unidad de Transparencia, Aurora Cisneros Cardoso, regidora municipal e Itamar Alegría Hernández, directora del Centro Cultural Cadereyta. Voy a instalar su Comité de Valoración y Disposición Documental con la norma vigente en temas de archivo en el Estado y en cumplimiento a una ley general que tenemos y que está, pues el gobernador y nuestra secretaria del gobierno están muy interesados a que lleguemos a Querétaro al siguiente nivel, cómo lo vamos a hacer, ha sido un trabajo responsable, transparente y en el tema como servidores públicos, de que nosotros tengamos bien organizada nuestra información para dar respuesta al ciudadano cuando así no lo puede. Zúñiga Hernández puntualizó que cada una de las 18 administraciones municipales cuentan con órgano de control y transparencia, funcionarios responsables de que este ordenamiento documental se lleve a cabo. Heidi Wagner, Noticias RTQ.